y bueno, vamos a comenzar, pues bien, ha habido un cambio en esto, en esta parte del programa y vamos a empezar justamente con lo siguiente hace aproximadamente un tiempo, hace aproximadamente ya casi un año y medio que se nos había planteado a nosotros la posibilidad de realizar algunas actividades diferentes en lo que es la coordinación de educación a distancia pero más allá de eso, viene entonces el panorama de saber qué estamos aprendiendo los psicólogos actualmente entonces, la siguiente charla tiene por intención hacer este planteamiento sobre todo en tres vertientes, en la problemática, en las preliminares y en la propuesta vamos en este momento a señalar también lo siguiente pensaríamos que este evento por ser organizado por su ayer todo va encauzado a los alumnos que están a distancia cuando no es así en esencia, el planteamiento que se va a hacer va a ser en función a lo que estamos aprendiendo los psicólogos y en función sobre todo a la capacidad y a las habilidades que estamos adquiriendo entonces quisiera empezar esto con señalar las preliminares existe una primer prelimina que es los psicólogos estamos vistos a nivel social con dos grandes etiquetas fundamentales sin contar las familiares la primera etiqueta es que somos a nivel social bloqueos o algo muy sencillo es decir, atendemos y nos estamos formando para ser gente que va a atender loquitos y adicionado a esa etiqueta tenemos también la otra etiqueta en señalar los psicólogos no tenemos problemas o si los tenemos seguramente los podremos resolver con el mayor de los éxitos sin ningún problema entonces esta es una primera cuestión cuando nosotros entramos a la carrera hay verdaderamente gente que cree que asume y que realmente se cree esto y dicen lo siento, nosotros no tenemos ningún problema nosotros realmente somos unos fregones en las redes sociales no circulan mucho aquellas imágenes que dicen soy psicólogo y soy esto y esto y esto, soy casi casi un dios aquí el primer planteamiento existe es cuando verdaderamente nosotros nos creemos esto y actuamos en consecuencia como tal ¿qué es lo que está pasando? que cuando nos enfrentamos con la gente cuando nos enfrentamos con nuestros colegas sobre todo cuando nos enfrentamos con otros psicólogos pues empezamos a dar una guerra campana y somos una de las pocas profesiones realmente en la que entre nosotros mismos los psicólogos nos estamos dando mucho en la torre a diferencia por ejemplo de los médicos que tienen una cuestión tremenda y no digo que no existan problemas entre ellos si los hay, pero son diferentes y creo que los resuelven de una manera más efectiva que nosotros entonces en ese sentido tenemos una primer pregunta preliminar ¿cuál es el papel que estoy asumiendo yo como psicólogo? independientemente de ser psicólogo de primer semestre o ser psicólogo de noveno semestre o ser maestro, doctor o lo que sea ¿qué papel estoy asumiendo? ¿qué me estoy creyendo? ese es un primer preliminar un primer preliminar que tiene afectación sobre lo que hacemos el segundo preliminar es ¿qué estamos aprendiendo en nuestras materias? por ejemplo el plan de estudios aquí de psicología presencial y no me dejarán mentir los alumnos presenciales su plan de estudios se hizo en el 74 antes de que de que yo naciera y de que muchos ustedes nacían imagínense están aprendiendo cosas que para los años 70 eran enormemente favorables pero ahora los presenciales los colegas presenciales y se los digo porque pero en presencial no vemos negociencias por ejemplo no vemos una práctica clínica como tal los echan al rodeo como bien y así una serie de cosas eso por el lado del sistema presencial al menos en la facultad de psicología ya se están renovando un poquito pero aquí en esta cala nos está costando trabajo ¿qué pasa? en el sistema de distancia en el sistema de distancia que estamos aprendiendo en los módulos en las materias estamos aprendiendo lo que Dios y nosotros nos damos a entender porque muchas veces de entrada nos enfrentamos a la ausencia de profesores a diferencia de los presenciales es más allá en la escuela presencial si un profe no llega es que a todo dar este momento para irnos a rebocadero o a echarnos un refresco a ver qué pero acá en el sistema de distancia si un profe no responde no retroalimenta no se comunica no se conecta nos enfrentamos a una problemática que nos va generando huequitos 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 en la formación de tal manera que al rato no son huecos son baches enormes y esos baches tienen reproducción en lo que estamos haciendo ahora pensemos en el mejor de los casos en el caso de aquellos profesores que sí se presentan a sus aulas o de los profes que sí retroalimentan a sus módulos y hablo en la condición también de los alumnos presenciales y instantes de las otras universidades no solamente de la UNAM ¿qué pasa en el mejor de los casos? en el mejor de los casos existen los profesores atentos comunicativos retroalimentadores y demás pero pero viene entonces un tercer elemento que también conduce a otra preliminar nosotros como psicólogos somos como religiosos hay cristianos hay budistas hay samaritanos hay de todo acá tenemos conductistas cognitivos gestales psicoanalistas y demás y esto genera muchas veces que intentemos estar reforzando el inconsciente y desafortunadamente caemos en la cuenta de que nos estamos dejando conducir por una psicología basada en una sola forma o en una sola línea de acción y estamos cuidando un poquito lo demás no sé si nos hemos dado cuenta de eso es más de hecho dependiendo de cómo nos cae el profe si el profe es fregón y nos cae bien y decimos ahora pues me gusta cómo es él y él es psicoanalista pues nosotros también somos psicoanalistas ¿por qué? porque el profe no es ¿no? en cambio si viene acá el mala onda todo el mejor cuadrado calculador cognitivo conductual nada que se necesita quiere cuadratizar todo hacer los numeritos y entonces adoptamos una postura que difícilmente va a tener una buena repercusión en lo que estamos actuando allá afuera entonces esta tercer preliminar también asume una consecuencia que si le hacemos caso al lema de este encuentro es la práctica la enseñanza y la investigación en psicología nos damos cuenta que nuestra práctica nuestra enseñanza y nuestra investigación se están canalizando sobre de estas formas pero aparte de estas tres líneas todavía hay otra preliminar más ¿cuál es? lo que finalmente terminamos de construir cuando somos egresados ¿y a qué vamos con eso? a mis colegas sobre todo de mis módulos o de mis materias también presenciales como virtuales generalmente les suelo dar la siguiente el siguiente ejemplo hours lo que vemos en las materias lo que vemos en la clase o lo que vemos en el módulo hagamos de cuenta que estamos apenas construyendo una casa y en esa casa lo que vemos en la carrera son apenas los cimientos es decir lo que nadie ve lo que está enterrado las paredes los techos las ventanas la decoración los muebles ¿cómo se van informando? bueno se van informando por dos cosas principales por la actualización esto es decir a ventos a congresos a diplomados especialidades en montos de cosas y por la experiencia es decir que cuando tú sales de la carrera ¿sí? no es raro que te sientas que sales en cero y que no aprendiste nada es real no es lo mismo lo que te dicen los artículos de vida así se entrevista así se hace una una entrevista estructural y cuando te ponen al paciente en el frente ¿verdad? esto dice ¿por dónde empiezo? y si el paciente te dice ah es que me vine a terapia porque pues soy un asaltante violento y nadie se ha dado cuenta dices o cuando no te dice nada se te queda bien y se te pone a llorar y ningún autor que yo sepa dice como actuar en eso ¿verdad? como si se tratase de una receta entonces ¿qué formamos o qué es lo que estamos haciendo nosotros con estas preliminares? son preliminares que están afectando nuestra actividad profesional allá afuera y en el mejor de los casos solemos o creemos que vamos a salir como egresados y nos vamos a convertir en hijos de prueba y vamos a tener a nuestro divano vamos a tener a todos los pacientes que les vamos a pisar en el divano y nos vamos a solucionar la vida no a veces nos preguntamos y me valía la pena que nos preguntáramos a nosotros mismos ¿qué es lo que yo creo que tengo que hacer? ¿solucionar la vida a los demás? cuando ni siquiera soy capaz de solucionar la vida es un reto cuando insisto cuando me creo que debo de tener los recursos suficientes y necesarios para actuar conducentemente bien ¿verdad? vamos porque hay varios colegas psicólogos que luego llega el fin de semana y se ponen hasta atrás y me han contado entonces esa cuestión esa cuestión nos limita nos etiqueta y nos trae afectación y entonces vienen los problemas ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos los psicólogos? primer gran problema en nuestra práctica insisto en nuestra enseñanza porque ahorita estamos recibiendo al rato ustedes van a enseñar a otros ¿quién sabe quién de aquí en el futuro se va a convertir en un académico? se va a convertir en un profesor de una escuela ¿quién sabe quién en el futuro esté ya generando los pasos para convertirse en un directivo? ¿y qué le vamos a enseñar a los demás? y en la investigación que ese es otro tengo otro problema terrible ¿saben ustedes? y no me dejarán mentir aquí algunos colegas como Manuel que está muy mentido en la investigación ¿saben ustedes que en México existe un sistema donde se reúnen y se agreñan los máximos investigadores de todo el país los máximos aquellos que verdaderamente generan muchísimo conocimiento el Sistema Nacional de Investigación es el SNI y se tienen muchos trabajos acerca del SNI también es otra cosa pero bueno y el SNI tiene áreas y una de las áreas que es el área 4 es la de ciencias de la educación y el comportamiento ahí vivíamos nosotros ¿qué pasó el año anterior? el año anterior en vez de que hubiera más investigadores fueron menos y de los que había psicólogos o psicólogos de los que había unos dejaron de ser SNI o sea que en vez de ser más investigadores en psicología son menos los psicólogos no investigamos no creemos útil lo que estamos haciendo no creemos que les sirva a los demás yo veo muchas tesis bueno muchos manuscritos excepcionales de varios colegas de algunos me sorprenden no se los digo de todo porque a veces se lo creen y pecan de mucha confianza pero de verdad me sorprende mucho mucho de lo que ellos hacen y dicen ¿cómo con los escasos recursos materiales y académicos que tienes eres capaz de lograr eso y no nos la creemos no nos la creemos ya vemos pocos investigadores y uno dice es que en México la investigación deja poquito sí efectivamente deja poquito un SNI del nivel más bajo ¿cuánto te gusta más? ¿le unos 100 mil pesos al mes? y 20 por respirar eso es mínimo mínimo ¿qué se necesita para hacer SNI? pues hacer investigación y eso significa leer mucho generar conocimiento actividades prácticas publicar dar conferencias estar en congresos el principio de inviernes sí pero después te redactuar y bien ¿qué pasa con nuestra carrera que no está generando investigación? y ese es el primer punto el primer problema que nos enfrentamos porque al no haber nuevo conocimiento pues no seguimos creyendo el conocimiento que se generó en los 70's y veo vamos a modificar la conducta de un niño que presenta berrinche lo primero que salta a la luz es la economía de fichas me anticipo y si las fichas no te funcionan ¿qué vamos a hacer? o vamos a generar una práctica de enseñanza a un niño de lectoescritura y nos vamos al moldeamiento y ya al no haber investigación pues no tenemos de dónde aparrarnos al no haber investigación no tenemos cómo difundirlo al no haber investigación todo ese esfuerzo que tú estás haciendo día y noche se va a quedar en un 6 en un 7 en un 8 en un 10 y ya no va a pasar más de generar un promedio y hasta ahí entonces ese es su primer problema no tenemos investigación por ende no tenemos conocimiento segundo problema al que nos estamos enfrentando ¿qué estoy entendiendo yo por mi labor ya en términos aplicados? se supone y les pregunto esta es una pregunta clásica que le hago a mis colegas de noveno semestre o a mis tecistas de los presenciales a ver primero que nada ¿qué se supone que hace un psicólogo? ¿cuáles son sus funciones? y créanme hay colegas de noveno que no lo saben colegas de noveno que no lo saben que no saben que tenemos que evaluar intervenir predecir o prevenir que tenemos que enseñar y que tenemos que investigar y que luego entonces generamos un marco de referencia basado en estos elementos muy diversos ¿qué es evaluar? le vamos a decir que haga una figura humana y vamos a interpretar sus más grandes pensamientos y eso es evaluar y eso es oye no sorprendentemente yo eso creo que se lo dije a algunos colegas presenciales por acá por el rumbo de Tlalepantle y Atizapán veía un consultorio de esos naturistas que vendían tés que vendían hierbas que practicaban la lectura del tarot quiromancia ya sí estaba quiromancia el tarot lectura de los caracolitos y psicoterapia y esa gente nos está quitando toda la chamba de verdad y si no nos la quitan ellos nos la quitan por ejemplo aquel adicto que llega con nosotros no lo supimos atender se volvió más adicto pero eso sí el día que se fue a jurar a la basílica se le quitó se le quitó ¿cuánto juraste? cinco años y me cae que no lo hace y esa gente es la que nos está quitando por decirlo de algún modo el trabajo ¿qué está pasando? que no estamos a lo mejor asumiendo verdaderamente lo que implica intervenir lo que implica evaluar lo que implica prevenir investigar e incluso enseñar y ese es otro gran problemita al que nos estamos enfrentando y si esos problemas no nos deprimen vean el tercer problema el tercer problema no, bueno ahorita vamos a decir cómo es posible que empecemos esto con una falta de motivación el tercer problema el tercer problema es económico económico sin duda porque si si creí hay unos mitos relativos a la psicología que es voy a estudiar psicología porque no vemos números ¿sabes? voy a estudiar psicología porque voy a solucionar mis problemas eso es el peor voy a estudiar psicología porque me voy a ver voy a volverme millonario no lo siento pero la psicología es una carrera casi casi altruista de verdad claro hay gente que se gana su gran la verdad pero esto de dar terapia esto de dar consultoría de evaluar en escuelas pregúntenle a un psicólogo de USAER por ejemplo o de URIS URIS ya no me acuerdo como le dicen en los estados ¿cuánto gana? no ganamos mucho si ustedes creen que los que estamos damos clases aquí en la UNAM ganamos una millonada no debo decirles que no ni los que damos clases en otras universidades ¿eh? yo de clases en mi TEC oh perdón dije la marca bueno porque es eso desafortunadamente es una marca entonces no la psicología y ese es otro gran problema nos enfrentamos a que nuestra práctica no es no es para volverse millonarios y peor aún nosotros mismos nos encargamos de abaratarla muchas veces ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿cuántos de nosotros nos estamos pasando pruebas psicológicas por internet? ¿cuántos de nosotros no? hacemos copias completas de los libros y las revendemos o las regalamos ¿cuántos de nosotros damos terapia por 20 pesos? por 50 pesos no, pero es que estoy ayudando a la gente sí, pero la gente no te está ayudando a ti y eso también es otro problema se supone que estamos estudiando una carrera pues para ayudarnos se supone pero es un problemita que de entrada no nos reconocemos a nosotros mismos el hecho de poder darle una plusvalía a nuestra carrera a diferencia de un odontólogo un odontólogo por ejemplo recién graduado pone un consultorio limpiente a lo mejor sí pero luego empieza a recuperar claro si se sabe promocionar ¿verdad? entonces son elementos que valen la pena que nosotros consideremos y más aún con este tercer problema viene un cuarto problema que consiste justamente en la manera de cómo nuestra propia cuestión o actividad personal se refleja en el trabajo que estamos haciendo si tú colega psicólogo conduces una manera de llevar las cosas en tu vida personal de una manera inconclusa así va a ser tu trabajo un ejemplo muy sencillo no sé si yo les contar un poquito de la historia de la mayoría de los profes que dan psicología tanto aquí como en otros lados pues les podría decir que más del 50% de ellos son divorciados muchos de ellos incluso ya tuvieron dos o tres parejas oficiales y podría empezar a enseñar un montón de cosas más ajá y ¿qué pasa? que es que ya conocido que su vida personal está medio caón bueno aquí hay dos partes lo que nosotros como gente externa pensamos acerca de ellos y lo que ellos están haciendo de su vida personal ¿no? pero si tú asumes que en ti existe un problemita que no has resuelto y eres psicólogo pues viene una cuestión clarísima tú solito no lo vas a resolver no pero sí puedes darte cuenta que existe un problema y tratar de buscar la ayuda necesaria para poder solucionarlo es como se los pongo hacia algunos colegas presenciales es como cuando vamos uno con un peluquero o sea yo solo no voy a poder cortar el cabello si yo fuera peluquero pero yo como peluquero me doy cuenta al espejo que tengo el cabello largo todo desaliñado feo y demás puedo ir con otro a que me ayude a arreglármelo lo mismo somos dos psicólogos yo solo no voy a resolver mis locas pero si tú como estudiante de psicología asumes que a lo mejor tienes por ahí un duelo no resuelto a lo mejor sabes que eres un hombre una mujer celosa inseguro insegura que no sabemos hablar en público a lo mejor que no tengo una claridad de mis ideas que tengo bronca con mis padres con mis hermanos con el medio mundo que no tengo relaciones de pareja y las que tengo son un desastre soy una víctima o un victimario soy agresivo etc y voy a citar un montón un montón un montón si tú asumes que tienes esa problemática pues no solito no la vas a resumir y pensar que lo vas a hacer solito es no creer en tu ciencia es recurrir a lo que están haciendo los demás colegas y tratar de hacerlo pero viene y con esta parte se terminan haciendo los problemas bueno los principales viene el quinto problema no creemos en los demás no creemos en lo que estamos haciendo llegamos a terapia y decimos sabes que me vas a enseñar tú y más si el terapeuta o la terapeuta es más joven no así de luta y te empiezas a preguntar a mí me da su nombre su edad entonces no no podemos nosotros esperar un cambio acelerar todo eso búscate a cualquier autor al que quieras a Rogers a Maslow a Skinner a Freud a Erikson a quien sea búscate el que sea todos al final se dan cuenta que el éxito de una intervención psicológica está a partir de lo que el individuo hace o no mal conducto que le llaman síntoma o que le llaman dinámica inconsciente y finalmente es lo que hace el individuo y si tú como individuo no estás haciendo lo que socialmente está permitido vamos a decirlo así pues entonces el primero que requiere más bien esta necesidad de creer en la profesión eres tú ¿no? entonces tenemos estas problemáticas ¿cuál es la propuesta? y esto es por lo que quisiera yo comenzar a cerrar esta primera parte ¿cuál es la propuesta? la propuesta está centrada en que de inicio podamos nosotros dejar de creer en ese planteamiento global de que los profesores en psicología son los expertos y son los únicos poseedores del conocimiento si tú eres alumno presencial si tú eres alumno presencial y se lo digo a mis colegas presenciales date la tarea de él al hablar del nombrecito de tu profesor ponlo en lugar académico a ver que sale date cuenta de lo que hace porque hay muchos y de verdad de verdad y el primer nombre que invito a que hagan eso es con su servidor hay muchos que hablan muy bonito pero en contenido no hay mucho y hay otros en cambio que tienen un contenido bastante sólido pero desafortunadamente no lo saben transmitir me he encontrado con muchos colegas que dicen ay es que saben mucho pero le falta esa capacidad para transmitirlo entonces primer punto asume que tus profesores no son el centro de tu formación no lo son y más aún si tú eres a distancia si el tutor no te alimenta no se comunica le escriben asuntos estudiantiles y asuntos estudiantiles tampoco les responden agarra tú tu formación y empieza a buscar y a crear estrategias de autoestudio porque si vas a depender de todos ellos te vas a limitar si tu profesor es de los que no llega al salón de clases tienes dos opciones seguir yéndote al revolcadero o agarrar tu estudio agarrar tu profesión con compromiso y buscar la respuesta al tema o a la duda que estás haciendo para hacer eso necesitaríamos estar motivados y para estar motivados necesitaríamos dejar de creer que en nuestro país las cosas son chajas necesitaríamos dejar de decir como buen mexicano me quedé dormido como buen mexicano llegué tarde como buen mexicano esto, esto y puros buenos mexicanos que al final son pésimos ¿no? entonces esa es la primera parte de la propuesta dejar de ver en el tutor o en el profesor el centro de nuestra formación y entonces la propuesta se conduce hacia el contacto con la realidad está bien que siendo alguno de primer o segundo semestre a lo mejor difícilmente te van a dejar hacer una práctica ¿sí? pero lo que puedes ir haciendo desde el primer semestre es conocer lo que hacen otros de entrada es eso végatele a un experto ya lo decía Rigofsky ve lo que hacen los demás envápate de eso no vas a hacer nada nada más vas a observar y si acaso pasaron las herramientas nada más pero hazlo ¿no? y además el país que te está exigiendo que sepas hablar inglés ¿qué es? y sabemos a la iglesia ¿no verdad? ¿quién sabe? es un Google traductor pero nosotros ya lo metemos todo ahí que lo traduzca entonces es empezar a girar en ver el sentido de nuestra formación y tratar de desnumbrarlo hacia los demás en un sentido más amplio y en ese mismo tenor existe en psicología lo que llamábamos y por ahí en verdad lo he visto mucho lo que es algunas tendencias que a veces nos suelen equivocar un poquito pero que existe la posibilidad de darnos cuenta que una persona motivada una persona con metas alcanza vengo desde cualquier teoría una persona que tiene metas lo logra pero si nosotros no tenemos metas y estamos sujetos a lo que nos dicen los demás ahí va a ser nuestro límite y se supone que como psicólogos deberíamos de romper esa barrera luego nos confundimos y tú desde el primer semestre te puedes dar cuenta salimos a la calle y creemos en la gimnasia cerebral y vemos al cerebro haciendo ejercicio en la programación neurolingüística y hay otras cosas que están de moda ahorita que ya la verdad no me acuerdo casi casi a veces nos vamos a ir a par de sufrir y esa es nuestra psicología ¿no? y dejamos de creer en los autores clásicos dejamos de creer en las investigaciones novedosas de esta época si tú te vas a asumir por ejemplo como cognitivo conductual pues de entrada ve a ver que hizo Skinner que hizo Wolf que hizo Eisek Eilis Peck y todo ese montón de personajes y una vez que sepas lo que hicieron también conoce y date chance de ver lo que hicieron los demás no digas que los psicoanalistas son satánicos porque no lo son y de verdad ellos son muy fregolos muy buenos buenos psicoanalistas buenos humanistas buenos terapeutas gestales pero hay que conocerlos y desde el primer semestre lo puedes hacer ahora la propuesta también se va hacia tu alumno que estás más allá de quinto semestre ¿en qué consiste? en algo muy sencillo consiste en que te dejes de andar por las ramas y aterrices tu trabajo porque he visto trabajos que dicen una aproximación teórica al caso de la obesidad en México ay chicos ¿por qué no? mejor haces algo que haga que verdaderamente haya menos obesidad y te dejas tratar con aproximaciones teóricas ¿no? un pequeño esbozo sobre las condiciones del bullying en México no ven métete a las secundarias y date cuenta cómo están las cosas y si puedes haz algo eso es lo que el país requiere que no te quedes en una mera y superficial aproximación teórica de lo que está ocurriendo en Brasil ocurría un fenómeno muy interesante se dejaron de dar aproximaciones teóricas y los alumnos brasileños tienen por encomienda aplicar aplicar y de lo que aplique sacar nuevo conocimiento los brasileños no sé ustedes yo no conozco francamente a un autor brasileño que diga en ese sentido es lo que nos falta a nosotros dejarnos de hablar en eso y convertir lo que estás haciendo tus horas de desvelo tus horas de que no voy a entrar a facebook o de que no me voy a ir al antro convertirlas en algo que verdaderamente le deje una cuestión relativa al país de hecho en la conferencia que va del doctor Luis Arzosa que está por ahí anunciado en el programa segurísimo va a decir esto y otras cosas peores va a decir cosas que tienen mucho que ver con la realidad pero este es solamente un pequeño preámbulo y parte final de esta propuesta consiste en que tú como psicólogo te sepas responder de entrada que es un modelo teórico que es un paradigma no sé si hayas leído a gente como Acuna por ejemplo que sepas en qué consiste eso que sepas en qué consisten los principales modelos teóricos y luego entonces que sepas cuál es la necesidad que vive el país porque no es lo mismo lo que viven en Chiapas a lo que viven en Sonora no es lo mismo lo que está pasando en Oaxaca Centro que lo que pudiera estar pasando en Mitla no es lo mismo lo que estamos viviendo aquí en Tlalepantla que lo que están viviendo las personas de Jalostock entonces se trata de que abras un poquito los ojos y veas y te preguntes ¿cuáles son los problemas que existen en esta comunidad? porque ahí es donde está tu chapa y finalmente recordar que la psicología es llamémosle como sea es la ciencia del comportamiento y al hablar de una ciencia asumimos que de verdad podemos basarnos en elementos empíricos y sé que habrá muchos de ustedes que hablen de esquemas inconscientes de dinámicas de teorías psicosexuales sí al final todo eso también se traduce en elementos empíricos en síntomas si ustedes quieren quizás termina esta parte con un señalamiento que ustedes no sé si habrán visto la asociación americana de psiquiatría se acaba de deslitar de la APA no sé si supieron ustedes de la APA del DSM del DSM sí del que ya creo que ya salió ajá ¿cómo? ellos los principales consumidores del DSM ya no creen en él es como los cristianos nos deslizamos de la Biblia ¿cómo? bueno pues acaba de pasar y entonces ¿qué pasa? ¿qué está ocurriendo? está ocurriendo una renovación señores estamos tratando de visualizar que el comportamiento humano tiene que ser tangible y que no lo podemos etiquetar que el comportamiento humano va más allá de lo que dicen los libros y que cuando tú te enfrentes a una entrevista a una evaluación a una actividad de un grupo a un taller vas a encontrarte cosas que ningún autor te ha dicho de eso se trata de que estés preparado para que eso ocurra y tú como alumno de psicología sin importar tu edad porque eso también pega sin importar tu edad que tú tienes la encomienda de salir ejercer y hacerlo con calidad porque todo lo que decimos todo lo que decimos como psicólogos cuando nos ponemos la palabra psicólogo psicóloga lo cree la gente y a veces lo cree de una manera casi casi sagrada y si tú les dices va a tener que castigar a su hijo porque se porta mal lo van a castigar considerando que ellos no le llevan esquinas lo van a castigar como ellos saben si no sé si me doy a entender por lo que quiero expresar esa es la idea y está en ustedes que tomen esta estafeta y la hagan realidad y bueno básicamente con eso quería yo terminar no sin antes señalarles ahorita en este encuentro vamos a tener la posibilidad de ver el trabajo de los demás colegas yo les pido que vayan a las mesas o a los carteles pero no les vayan nada más a echar porras que se valen no vayan y cuestionenlos vayan y pregúntenles todo porque probablemente les van a responder algo que a ti te va a servir hagan desarrollen esa potencialidad de cuestionamiento que debemos de tener los psicólogos vayan y háganlo y de paso les sugiero que asisten a las conferencias magistrales no sé si se tal está Risa Sosa que es un cuate lo van a oír y va a causar ruido está Laura Etna Aragón si una persona sabe de evaluación psicológica aquí en el país es ella escúchenla está el doctor Arturo Silva no aquí les digo ya no me quiere presentación está Pati Lana es una persona que si alguien tiene experiencia en el ejercicio profesional de la psicología es ella y lo que les puede decir créanle les va a ser muy funcional y así hay muchas otras personas también les invito aunque no hay mucho tiempo que vayan a las demostraciones porque una cosa es pararse aquí al frente y hablar y otra es demostrarlo darse cuenta que es cierto vayan a las demostraciones y en sí en sí que con su actividad del día de hoy de mañana hagan válido el esfuerzo del día que se conmemora el día del psicólogo que hay muchos mitos pero que en esencia conmemoramos hoy el día del psicólogo por una razón muy sencilla fue en un día como hoy que se aprobó el primer plan de estudios en psicología en todo el país cuando nadie creía en la psicología en un día como hoy la SED le otorgó el registro al primer plan de estudios y se asumió que la psicología como ciencia existe y como carrera también entonces hoy sentámonos orgullosos de esta profesión que no te va a dejar millonadas pero que el día que tú escuches que alguien te dice gracias porque me salvó la vida ese día vas a sentir que todo el esfuerzo que has estado haciendo valió la pena entonces felicidades muchachos y pasamos a las preguntas si alguien tiene alguna pregunta felicidades gracias hola pues excelente todo lo que nos dijo nuestro querido y asesor Omar como es nuestra responsabilidad realmente las personas y para esto una una idea que siempre he tenido es todos los psicólogos necesitamos un psicólogo para empezar a limpiar todas esas ideas que tenemos porque a veces realmente ahora yo lo veo yo también ya voy de esa vida es es una gran responsabilidad y a veces nos enganchamos y y de alguna manera vamos teniendo con el del poder eso lo hemos estado visualizando y platicando otros compañeros compañeras y yo como el hecho de ahora de sentirnos ya casi psicólogos o cuando ya terminemos siendo psicólogos nos hace de alguna manera tener cierto poder como mencionaba Omar cualquier persona yo le puedo decir que hacer pero ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es ubicarlos desde su idea a que hagan lo que está correcto para ellos que no destruyan ni a ellos ni a su entorno entonces si es una gran responsabilidad que tenemos como psicólogos prepararnos y trabajar con nuestras nuestros propios demonios que dicen por ahí para sacarlos o utilizarlos de alguna manera porque a veces también esos demonios nos han servido para ser y estar donde estamos entonces una excelente plática estimado Omar bien me comentas aquí ahora con respecto a lo que estábamos diciendo alguna pregunta comentario que quieran hacer porque ya tenemos tiempo ¿quién dijo yo? ¿todo claro? no tengan pena si aquí la herramienta del psicólogo es hablar y preguntar excelente adelante yo tengo una duda siguiendo la literatura sobre la psicología clínica según el APA hay este se debe de tomar la capacidad que tendría que ser situadas con más cinco años de un grado según el APA yo entrevistí un psicólogo por una actividad soy del departamento semestre la mayoría que termina con un clínico luego si está trabajando o sea si no se ha hecho o sea ahí mismo a veces se está contentando y se especializa según el clínico no sé cómo lo estructura aquí o sea la mala reparación de un psicólogo clínico en ese sentido existe lo voy a poner tratando de hacer un comparativo con Estados Unidos o con Europa allá si quieres estudiar psicología cuando te graduas debes de especializarte y además debes de sacar una certificación o una licencia vamos a decirlo así y muchas veces por ejemplo ocurre en Estados Unidos que es una licencia o una certificación por estado es decir si tú te graduas en Texas no puedes ejercer en Arizona a menos que Arizona también te puedas certificar ahí y así sucesivamente porque es un asunto muy delicado acá en México pues de entrada no está legislar cualquier persona que se titule como psicólogo puede ejercer donde sea no hay condición y lo que se podría y en un momento dado se debería de hacer es si tú quieres ser clínico pues por lo menos especialízate porque lo que viste en la carrera es solamente las bases de las bases de la teoría tendrías que especializar y luego entonces tomar después de esa especialidad de esos diplomados entonces sí a lo mejor empezar a ejercer pero no se hace y aquí no tenemos una APA como tal lo que tenemos es la Sociedad Mexicana de Psicología quien a su vez ha generado un código de ética pero insisto es más una sugerencia que un asunto legal lo que sí existe y vale la pena mencionarlo es si tú como psicólogo eres parte de un en este caso de un delito pues se te consigna pero de ahí en fuera pues no si tú como psicólogo das un reporte de evaluación y no tienes cédula se te puede consignar eso es lo que está en la ley lo más cercano que tenemos pero te lo voy a poner así de claro cuando vienes lo que vas a hacer periciales me encuentro con practicantes de psicología que también ratifican sus periciales con cédulas de otras personas así de bueno te presto mi cédula estoy firmando yo me he encontrado con gente que está en la cárcel en Barrientos en el Recursorio del Norte y demás por un diagnóstico basado en un dibujo de una alumna de ese último semestre entonces desafortunadamente no tenemos legislación acerca de eso lo que deberíamos de hacer ojalá pudiéramos hacer y tomarlo en cuenta es por lo menos especializarnos y tener una práctica segura ya que tengamos la cédula una pregunta ¿qué psicólogo es el que debe ejercer en un momento que en un ser? bueno lo ideal es evidentemente una persona que tenga una especialidad en este ámbito de la psicología social alguien que tenga una especialidad en ciencias coreales y criminalísticas además son distintas las ciencias coreales que la criminalística pero que por lo menos esté más encauzada al desarrollo y al conocimiento metodológico y aplicado en ese ámbito ya no tanto porque aquí se ha explicado mucho que entre los clínicos y los educativos pueden hacerlo pero no tienen el mismo panorama el problema aquí es que muchos planes de estudio no cuentan con esa especialidad apenas se abrió la licenciatura en ciencias forenses y no me acuerdo aquí en la UNAM apenas pero toda la tradición pues marca que no ha sido así eso sería mi idea que estudian personas que dicen para los saludos quiero saber si a futuro o bien inmediatamente no verá alguna consecuencia por esta separación y en la asociación mental con el APA si va a ver si va a ver los bandos yo escojo a lo que está yo escojo a lo que está o sea qué tipo de consecuencias podemos sufrir o vivir hay que tratarte de no asustarnos más allá de lo que ya de por sí tenemos en nuestra ciencia nuestra ciencia desde la historia ha sido siempre de vanos desde siempre entonces bueno mucho más relativamente qué es lo que nosotros podríamos asumir el DCM se utilizaba principalmente para psicodiagnósticos o se utiliza más bien para psicodiagnósticos si tú como terapeuta como psicóloga vas a generar un proceso de evaluación que no se base solamente en el DCM sino que a lo mejor incluyes y te especializas en evaluación proyectiva o en la evaluación psicométrica o a lo mejor te vas a dedicar a la evaluación conductual realmente no tienes mucho de qué asustarte porque hay más recursos pero si tú eres una persona que se asumía a que el DCM era la renta del planeta pues entonces siguen esa línea y no quedará decir que estés mal claro quedará decir que tendrás el compromiso de orientarte y dominar esa línea de trabajo para que tu trabajo lo haga bien nada más te decía yo no lo he revisado por ejemplo el DCM 5 ya juntó el rasgo de ansiedad con el de depresión que ya es uno solo y entonces todos los que crecimos creyendo que eran cosas distintas pues se se ocurre que ya no hay que leerlo y hay que ver cuáles son los fundamentos teóricos metodológicos y aplicados para saber por qué hicieron eso no hay que asustarlo hay que asumirlo mejor y tratar de dominar una realidad o sea ¿alguna otra duda? ¿no tal? ¿qué hay que decir? ¿sí? pregunta este bueno yo yo estoy pensando que las personas que piden ayuda o sea no es común que se diga que es alguien que realmente sabe que tiene un problema y que no puede solo o sea comúnmente si tú pides ayuda estás loco ¿no? por eso somos como los locales entonces yo partiría de ahí ¿qué parte de aquí de la fecesis está calma? porque por ejemplo si sé que en Ciudad Universitaria hay una parte donde está hay un acuerdo que hay una de paisas de ayuda de personas que vivieron abuso sexual en la infancia ¿en qué parte de aquí de la fecesis está calma uno puede acudir como estudiante para empezar un proceso? si voy a dar ayuda tengo que estar primero yo bien ¿no? entonces ¿qué parte de aquí hay para que yo asista? para que tú seas paciente o usuaria de un psicólogo de una psicóloga bueno déjame decirte ayer en Seú y aquí en esta carga los presenciales si tienen esos apoyos pero estamos hablando que ellos iniciaron desde los 70's en el caso particular de Suayet como tal existen algunos que no han sido originados por Suayet por ejemplo existe el laboratorio de cimerterapia que está coordinado desde Ciudad Universitaria y que ofrece terapia en línea pero es solamente un espacio de muchos otros que hay ¿qué tendríamos que hacer? bueno pues agarrar los espacios que tenemos y que han creado los presenciales sobre todo y que ustedes sobre todo empiecen a generar los propios porque no hay aquí afortunadamente para que tú te conviertas en usuario o paciente sí existen medios sí existen y se te pueden ofrecer pero creados por Suayet no y casi todas las universidades los tienen ¿no? que necesitan algunas renovaciones bueno también eso es cierto conozco una universidad que tiene una clínica que por sus iniciales le llaman el CUPS desafortunadamente en el CUPS apenas hacen una evaluación diagnóstica muy sencilla y ya no hacen eso entonces se necesitan crear esos espacios y creo que es una demanda que se tiene ahorita en este siglo XXI porque no los hay nos quedamos con el mito de que los psicólogos sabemos controlar hasta nuestras propias vidas y no es cierto entonces necesitamos crearlos hay algunos y si en un momento nos quiere saber cuáles son podemos ofrecerlos ¿no? es otra alternativa sí afortunadamente están generando muchas alternativas y eso es en línea es en línea y es privado a menos de que si haya bueno es decirle el riesgo cuando haya riesgo de suicidio sin terreno así es y si se dan en cuenta cuando vemos quienes están desarrollando esos programas bueno siempre aparecerá el nombre de directivos siempre pero son adultos en su mayoría son adultos que están desarrollando y echando a andar esa clase de cosas entonces pues ahí tenemos otra opción qué bueno gracias por la observación ¿no? sí por ejemplo bueno me llamó mucho la atención lo que decía lo que decía usted de que tenemos que primero visualizarnos con nosotros mismos y ver todo eso en nuestras áreas débiles para poder ir a la profesional yo no vivo acá yo no soy de la doctora de la ¿cómo puedo yo saber qué psicólogo es un psicólogo honesto porque tengo una hermana que yo con un psicólogo yo no lo conocí pero ya con lo poco que he leído me dio la impresión que nunca le hice ninguna evaluación entonces ¿cómo puedo saber cuál es un psicólogo que de veras sea un psicólogo? un buen psicólogo pues es una muy buena pregunta vean que una respuesta estándar para eso no la hay yo particularmente he sugerido que observemos algunas cosas la primera este profesionista cuenta con cédula título es lo primero que tenemos que observar porque es fácil llegar y decir ah es psicólogo sí pero no y conozco a muchos que se autentifican como psicólogos y no lo son entonces cuenta con cédula para el título esa es una primera segunda ¿qué especialidades podría tener? y tercera que a mí en lo particular me ha ayudado mucho es ¿qué dice la gente de esa persona? ¿a quiénes ha ayudado? si tenemos el chance de investigar un poquito acerca de eso ¿no? esas son condiciones que de manera particular podríamos sugerir no solo entre nosotros mismos sino incluso a la gente que no sabe de psicología y que tiene que asistir con un terapeuta ¿no? podríamos darles esos tips podrían existir algunos otros pero de una manera estándar pues no no lo sabe espero y continuando con la pregunta es como que por ejemplo yo tengo me acabo de dar cuenta que tengo necesito una terapia de manejo pero a lo mejor primero necesito ver porque tal vez haya es mi comercial de hacerlo ¿con qué psicólogo tendría que estar cumplido? o sea es comportamiento en el médico general y de ahí nos canalizan a los especialistas aquí como ves cómo se da ah bueno un buen psicólogo uno entra con un psicólogo teniendo la idea de que yo voy a acudir porque soy un tipo muy celoso y ya que me hagan una evaluación y que empiecen a indagar acerca de mi caso el psicólogo si es bueno se va a dar cuenta que a lo mejor los celos no es el problema sino que ese es el resultado de un problema más grande y entonces sabrá si él cuenta con la pericia y con la experiencia para poder atenderlo o me va a realizar otra cosa eso es lo que se tendría que hacer y aquí viene una cuestión muy importante cuando entramos a dar asistencia psicoterapéutica es de entrada ver lo que llamamos el origen la etiología de la situación del trastorno si este tiene una connotación biológica pues tú solito no vas a poder hacerlo tienes que canalizar también y eso también van a tener que considerar y eso se puede observar por evaluación por evaluación pero si no devalúan pues está un poquito más cariño así es bueno con esto ya hemos terminado esta sección de preguntas y respuestas gracias Gracias. Gracias.